desde el lunes pasado se están registrando fuertes lluvias en nuestro país. De hecho, que septiembre, octubre serán meses muy copiosos, es lo que ha dicho el Incibume. Mientras tanto, la Conred ya ha logrado identificar 10 mil puntos de riesgo. Bueno, pero los lugares más afectados hasta el momento son Milpas Altas, San José Larada, Enchiquimula, pero también para Ramos, Chimaltenango. Vamos de nueva cuenta con un reporte más de Ligia Toledo que ha llegado a ese lugar. Adelante. Nosotros continuamos haciendo un recorrido para darles a conocer ustedes cuáles son las vivencias que estas personas tuvieron al momento de vivir esta inundación el pasado lunes. Justo detrás de mí está la vivienda de la familia Ompe, que también lo perdió todo. Y también un punto muy importante destacar es que las mascotas pues están con vida y aún así también necesitan ayuda. Pero escuche usted en las palabras del propio jefe de familia qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo fue? ¿Qué afectó aquí? Pues fíjate que nosotros no lo esperábamos esto. Estábamos comiendo con la familia. Cuando vimos, comenzó el agua. Cuando sentimos la lámina, la corretada de agua, nos traía arena y todo. Y nos llenó la casa de arena. Ya no podemos sacar ninguna cosa. Y se da cuenta todo. Mira, se perdió. Chamarra, ropa, todo. El televisor, el equipo de sonido, todo se quedaron en el lobo. Ya no se pueden recuperar, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas personas son en su familia? Somos cuatro. Cuatro de familia. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de vivir aquí en San Juan? Ya llevamos para cuatro años. ¿Y nunca les había pasado? No había pasado, pues es normal, ¿verdad? Que el agua agarra para allá, ¿verdad? Ajá. Y ahorita el río cuando se estaba inundando, ¿hasta dónde les llegaba el agua más o menos? Aquí. Arribita la rodilla, va. Ajá. ¿Y qué hicieron sus hijos? ¿Qué hizo usted con sus hijos? Lo que hice yo, he sacado, ¿sabes? Primero, que sacaran las cosas, porque las cosas materiales se hacen, pero la vida ya no, va. Ajá. ¿Se asustaron mucho? Ah, sí, como son chiquitillos, va. Uno es grande, ya uno tiene más soporte que los niños, va. ¿Cuántas casas resultaron afectadas? Son como cuatro casas, casas afectadas, va. Pero la más afectada es esta y la que está bajito. Las demás solo fueron cosas así, cositas que se buscan en los patios, va. ¿Ustedes tuvieron que ir a algún albergue? No, no fuimos porque, por lo mismo, va, como hay veces que cuando uno está con pena, hay otros que le sacan sus cosas a uno, va. Aquí pasamos las dos noches, va, ¿verdad? Atorneándolos con la familia, va. ¿Y en dónde durmieron? Porque ahorita. Aquí en estas camas en el agua, va, porque no podíamos hacer nada, va. ¿Ustedes qué es lo que más necesitan ahorita? ¿Qué les han hecho el sufrir? Ah, pues ahorita necesitamos es que los echen la colaboración que nos oyen para levantar las paredes, va, poquito, aquí todo se perdió, va, sanitario, todo, va. Se da cuenta que aquí todavía el agua está contaminada, va. Ahorita al tiempo vamos a parar con enfermedades, porque toda el agua sucia que viene allá trae enfermedades, va. Y ya llevamos dos días que muchos zancú se borró ahorita, va. Muchos zancú, no puede uno dormir, va. Y el zancú viene también a afectar la salud, va. Ajá. ¿Y ahorita las autoridades, qué les han dicho? Pues fíjense que nos prometieron que iba a venir la PNC toda la noche, pues no se ha oído nada, va. Y también se hace cuenta que ahorita la puerta se queda abierta, porque no podemos hacer nada, tenemos que turnear, va. Porque son cosas pequeñas, pero a la lado que los afecta a nosotros, cuesta hacerla de nuevo, va. Ajá. O sea, que ahorita el río se llevó chamarras, va. Todo se llevó, ajá, sí. Y ahorita me comentaban también otros vecinos que no tenían agua. No tenemos agua, mira, ahorita que necesitamos agua para limpiar las cosas, no hay agua, y debería de haber, va, porque estamos necesitados, va. Ajá. Pues las iglesias evangélicas sí los han venido a ayudar, gracias a Dios, va. Va, han tenido su corazón, ya llevan dos días que los han venido a dar vibres, comida, va, ropa, va, lo que era necesario, va. Hemos pedido, ya hemos dicho al alcalde que nos ayuda con pastillas también, porque ya se acuerda que todo aquí se ha mencionado cada ramo, va. y no se ha visto nada, va. Ajá. Y sí, eso es lo que necesitamos que nos ayuden, va, que sea con algo, con ropa, con comida, va, y va. Y con un lugar también donde dormir. Ajá, sí. Sí, porque los albergues, ¿sabes usted que aquí de que van a cuidar las casas son mentiras, se quedan abandonadas? Pues da cuenta que ya uno ya no cree, ya no, ya no queda en la autoridad, va tanto que se ha visto y, va. Ya uno desconfía en la autoridad, ya no, no te confía a uno tan fácil. Lo bueno es que su familia está. Sí, es lo primero que uno piensa, va, la familia, las cosas se hacen, va, pues la vida, ¿no? Ya usted pudo observar en pantalla que prácticamente perdieron todo el lugar donde dormir, la estufa, el sanitario y demás, así que si está en sus posibilidades poder ayudar, se puede comunicar con Neftalíompe, quien fue quien nos compartió su vivencia, al número 34338174. También le vamos a repetir el número de teléfono de otras familias que necesitan ayuda. Está Víctor Francisco Zanon, puede comunicarse al 47084310, y también de Yulisa López, puede comunicarse al 50780646. Compañeros, esta es la información que les podemos trasladar desde la colonia San Juan, en Chimaltenango, con imágenes de mi compañero Mauricio Soto, con esta información yo regreso al set principal. Gracias. Gracias.